Enamorada Eres un regalo que del cielo descendió Para llenar mi vida de completo color Eres la respuesta de Dios a mi oración Me llenas de alegría y estoy completa con tu amor Como tu salve y mal Uno solo en Dios Caminar de tu mano mirando al cielo yo Le daré gracias a Dios Por esta bendición Que llegaras a mi y me dieras todo tu amor Saber que amaré Enamorada estoy Hoy Oh 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 pH Veo tu sonrisa, veo tu mirada Me haces sentir que estoy enamorada Toda tu alegría de noche y de día Me haces sentir que estoy enamorada Eres un regalo que del cielo descendió Para llenar mi vida de un repugnado Eres la respuesta de Dios a mi oración Me llenas de alegría y estoy completa con tu amor Todos hasta el final, uno solo en Dios Caminar de tu mano mirando al cielo yo Le daré gracias a Dios por esta bendición Que llegaras a mí y me entieras todo tu amor Y que te amaré enamorada estoy Enamorada, enamorada, estoy enamorada Enamorada, enamorada, estoy enamorada Enamorada, enamorada, estoy enamorada Enamorada, enamorada, estoy enamorada Enamorada, enamorada, estoy de ti